El eurodiputado del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea, Izquierda Unida Verde Nórdica, Manuel Pineda Manu, se ha comprometido hoy en Nerva a dar voz a la comisión por el cierre del vertedero en las instituciones europeas, trasladando al Parlamento Europeo la petición unánime de la ciudadanía de la localidad minera para que la polémica instalación cierre sus puertas cuanto antes. Así se lo ha trasladado el activista perteneciente Izquierda Unida, eurodiputado desde 2019 por la coalición Unidas Podemos Cambiar Europa en un doble encuentro mantenido en la Sociedad Centro Cultural de Nerva. Primero con militantes onubenses de la formación política, entre los que se encontraban los coordinadores local y provincial de Izquierda Unida, Francisco Javier Moreno Mateo y Marcos Toti, además de la concejala izquierdista en el Ayuntamiento de Nerva, Dolores Cabello, y poco después con miembros de la comisión por el cierre del vertedero, entre los que se encontraban el ecologista Juan Romero, el portavoz de Alternativa Ciudadana Nerva Salud y Dignidad José Luis Lozano, el secretario general del PSOE de Nerva, José Antonio Ayala, o el antivertedero nervense Fermin Capado. Tanto el propio eurodiputado como sus compañeros de militancia en la zona y los representantes de las asociaciones y colectivos que han participado en la reunión han valorado de forma muy positiva el ofrecimiento de Pineda para trasladar a las instituciones europeas la petición unánime del cierre del vertedero, a la vez que han vuelto a incidir en la conveniencia de dar carpetazo a este asunto tras 25 años de actividad. Bueno, hemos venido aquí a petición de las compañeras y compañeros de Izquierda Unida a apoyar la campaña contra el cierre del vertedero. Un vertedero que ya en el año 2010 estaba sobrepasado en un 22% y que ahora mismo puede estar en torno al 300% de su capacidad. También venimos a exigir que se inicie un proceso de investigación y de evaluación de varios temas, tanto el porqué se ha llegado a esta situación, porqué se ha permitido que se llegue a esta situación, porqué no se han desarrollado los acuerdos, los compromisos firmados entre la Junta Andalucía y el Ayuntamiento de Nerva por ninguna de las dos partes. La Junta Andalucía no ha cumplido su compromiso y el Ayuntamiento de Nerva ha seguido permitiendo, ha seguido autorizando este exceso de vertidos en un vertedero ya desbordado a pesar de que no se estaban cumpliendo estos compromisos. También creemos que tenemos que pedir una compensación por todos los perjuicios que está sufriendo el pueblo durante todos estos años, una compensación que permita la creación de industria limpia y, por supuesto, tenemos que exigir el mantenimiento de los puestos de trabajo en unas labores permanentes de control del vertedero una vez cerrado. Entonces, para eso venimos aquí, hemos estado escuchando y ahora vamos a seguir reuniéndonos con los colectivos sociales y ecologistas sobre este terreno y vamos a trasladar las conclusiones y las peticiones. Si no conseguimos que se resuelva desde aquí, lo vamos a trasladar al Parlamento Europeo para que, como en otras ocasiones, tenga que ser desde Europa donde se resuelvan cuestiones que nos abordan las administraciones locales o autonómicas en este caso. Pues la verdad que estamos muy contentos con la visita de Manu Pideda, el europarlamentario del Grupo de la Izquierda Europea, que, bueno, le hemos explicado la situación, como ya venía informado del vertedero Nerva, la prácticamente unanimidad de la sociedad nervense y de la Buenca Minera por su cierre y en las conversaciones, dándole los detalles y los últimos avances que se ha pedido a la Junta de Andalucía que candelarice el cierre del vertedero, que nos dejemos ya de cierre controlado, que eso, por supuesto, tiene que ser irresponsable y que se ponga fecha definitiva. Y él ha asumido ese compromiso, haciéndonos llegar, además, que desde Europa la sensibilidad con este tipo de instalaciones es máxima y que va también a llevar a iniciativa con el fin de colaborar en el cierre del vertedero de Nerva. Hoy estamos aquí con Manu Pineda, eurodiputado de Unidas Podemos, y le hemos trasladado la problemática que tenemos en Nerva con el tema del vertedero, exigiendo que haga todo lo posible en el Parlamento Europeo, si es necesario, para que se cierre inmediatamente el vertedero de Nerva, porque no podemos consentir que sigan entrando residuos de ningún sitio, ni de España, ni de Andalucía, ni de Montenegro, ni de ningún sitio. Estamos totalmente convencidos de que el vertedero tiene que cerrar ya y que tiene que ser un cierre inmediato. Y, por supuesto, no estamos por la labor de esa de los cierres ordenados y cierres de otro tipo. Cierre inmediato del vertedero de Nerva. Y es lo que le hemos trasladado hoy a nuestro eurodiputado, que ahora próximamente se reunirá con la comisión de cierre del vertedero de Nerva. Buenos días. Pues una valoración, en principio, bastante positiva, porque, de hecho, el interés que se está mostrando aquí a través de nuestro eurodiputado, por ejemplo, no es solamente a nivel ya nacional, sino que es un tema que ya va a extralimitarse a nivel del Parlamento Europeo. Y, por tanto, es algo importante. Positivo porque es que va a mostrar nuestras inquietudes, cuáles son los puntos concretos que nosotros necesitamos para que se pueda conseguir el cierre inmediato del vertedero, cuáles son los argumentos a utilizar. Y, claro, se lo estamos transmitiendo totalmente y lo que queremos en sí es conseguir, a través de todos los puntos posibles, que se consiga lo que es el cierre del vertedero. Por lo tanto, es un encuentro positivo. Hemos organizado una asamblea en la cual cada cual pueda aportar su granito de arena, su opinión, pueda transmitirle las sensaciones que hay en sí, que, dicho sea de paso, pues es una sensación muy positiva, ya no solamente a nivel de nuestra asamblea local de Izquierda Obría, sino a nivel de población, de Nerva en general. Y, bueno, a continuación, pues va a haber lo que es un encuentro de nuestro parlamentario y de parte de nuestra representación con la comisión del vertedero para conseguir el cierre. Y se va a organizar un poco, se le va a volver a transmitir las impresiones que hay desde la comisión y, además, también se va a tratar, en cierta forma, lo que es la organización para ya con vistas al día 10 de marzo, que es una fecha importante en nuestro calendario y que tenemos que tener en cuenta porque la organización, desde tantos colectivos, es importante de llevarla bien a organizar. Pero, en sí, lo que más claro hemos querido dejar, y vuelvo a repetir, es la idea de que, desde nuestra asamblea, estamos trabajando, no solo desde ahora, sino que llevamos trabajando ya desde el 2010 por conseguir el cierre de este vertedero, porque, objetivamente, está más que colmatado, más que completado. Entonces, hay argumentos técnicos que nos llevan, no desde ahora, sino desde hace ya mucho tiempo, a pedir un cierre y ya queremos que sea inmediato, no queremos que sea un cierre prolongado en el tiempo, sino un cierre inmediato de este vertedero y, sobre todo, una de las cuestiones que también nos preocupa a nosotros y nos tiene, evidentemente, trabajando sobre la marcha es asegurar la continuidad de esos puestos de trabajo que van a haber ahí. Así que, en fin, un encuentro interesante, un encuentro con muchas opiniones, todas van en un mismo sentido, todas van encaminadas hacia lo mismo y, nada, yo espero que de aquí sigamos trabajando y que sigamos organizando y que, al fin, consigamos lo que es este cierre y que esté fechado, datado ya en un calendario y que podamos decir, hemos conseguido nuestro objetivo y el pueblo de Nerva puede relajarse en lo que esta incertidumbre e inestabilidad que tenemos en lo que es nuestro futuro como localidad. Muchas gracias. Bueno, pues, importante que haya una representación de parlamentarios europeos, es una asignatura pendiente, el problema de Nerva no hemos sido capaces de llevarlo fuera de lo que es la frontera andaluza y, afortunadamente, pues, tenemos esperanza que Nerva se va a escuchar en el Parlamento Europeo. Lo vamos a hacer a través de la Comisión y también, posiblemente, en el Comité PETI. Y, en la medida de lo posible, pues, intentaremos traer una representación de parlamentarios europeos para que vean la injusticia que se está haciendo con esta tierra, sobre todo, como ya hemos dicho en tantísimas ocasiones, un vertedero que está completamente colmatado, un vertedero que se ha convertido en el sumidero de residuos procedentes de países extracomunitarios, como si ellos no tuviesen territorio para gestionar su propio residuo. Y, por supuesto, pues, lo único que queremos es que el cierre del vertedero tiene que ser ya. Sabemos que mañana no lo vamos a cerrar, pero que le podemos dar un plazo muy prudencial. No voy a dar datos. Y sí que me gustaría hacerle una especie de pregunta o petición a las industrias onubenses. Es decir, las industrias onubenses no hablan, no dicen nada, las fuerzas vivas onubenses no dicen nada y deberían de decirlo, porque ellas están consintiendo que la capacidad que tiene el vertedero esté ahora mismo colmatada, como consecuencia de traer residuos de países extracomunitarios, cuando ellos son los primeros que deberían de exigir que los residuos procedentes de esos países no entraran. No es por nada, sino porque no van a tener infraestructuras de momento para gestionar sus propios residuos. Por lo tanto, deberían de pronunciarse y, sobre todo, pasar páginas ya con este vertedero. Le podemos dar un tiempo prudencial, que monten una instalación al amparo de lo que es la economía círcula, porque, por supuesto, agujeros para enterrar residuos no se lo vamos a mandar a ningún municipio. Eso lo tenemos más claro que el agua. Hay que aplicar lo que es una verdadera economía círcula y, por supuesto, instalaciones de este tipo que se monten en los sitios donde se producen los residuos. Y no entendemos que países que no tienen un nivel de industrialización tengan que soportar la carga de detritus, de detritus tóxicos de estas industrias. Así que contentos, satisfechos porque estén los parlamentarios europeos. Nos queda muchísimo trabajo y recordar que el día a día vamos al Parlamento de Andalucía para decirles a los tres partidos que todavía no ven claro que este vertedero hay que cerrarlo, pues que reflexionen, recapaciten y le pongan ya el punto y final a esta instalación. Y, a cambio, que venga el plan de inversiones en energías limpias y en otro modelo de desarrollo para la cuenca minera, para recolocar a los trabajadores y para crear auténtico desarrollo en esta tierra que tanto ha dado. Bueno, pues la valoración de la reunión con Manu, el europarlamentario de Izquierda Unida, la enmarcamos dentro de esta ronda de encuentro con las distintas formaciones políticas, como la que tuvimos la semana pasada con Juan Espada, el máximo dirigente del PSOE de Andalucía. Y, bueno, es muy positivo que tengamos esta serie de reuniones, estas adhesiones. Queremos que en este nuevo espacio que se abre no debemos de mirar tanto al pasado, sino mirar al futuro, en un futuro en el que tenemos que haber todo, toda la sociedad nervense. Vaya desde aquí nuestro llamamiento para todos los que han decidido libremente no incorporarse hasta ahora, lo hagan, porque esta no es una lucha ideológica, sino una lucha de la sensibilidad de un pueblo. Para todo eso, el día 10 vamos a estar en Sevilla, en las puertas del Parlamento. Será por la tarde, en torno a las 5 y media de la tarde, habilitaremos autobuses, informaremos de recorrido en tiempo y forma y de la manera que tendrán para inscribirse los distintos ciudadanos que quieran acompañarnos. Una jornada histórica en la que no tenemos excusas, en la que tenemos que estar sí o sí. Tenemos el tiempo suficiente como para cambiar turnos de trabajo, compromisos adquiridos. Es un momento de nuestra historia en la que no podemos faltar. Con el grupo de Podemos en el Europarlamento, hoy aquí en el Centro Cultural, para tratar también el tema que tenemos entre manos de cierre del vertedero, de la manera más inmediata posible, al igual que hizo el otro día Juan Espada, el secretario general del PSOE de Andalucía, pues de la misma manera también ha salido el compromiso de este grupo político para echarnos una mano en cuanto a lo que es el que se llegue nuestra voz a todas las instituciones y, en este caso, la petición es que llegue a las instituciones europeas. Hemos salido, bueno, pues contentos de la reunión, del clima de diálogo y de trabajo y de objetivo común de todos y, bueno, pues con unos deberes puestos todos de seguir avanzando en este tema. Seguramente llegaremos al comité de peticiones de la Unión Europea, vamos a llegar a todos los grupos políticos también, vamos seguramente a seguir trabajando en la presión hacia la Junta de Andalucía, hacia nuestro Gobierno del Estado, también para conseguir el objetivo que es el cierre inmediato de ese vertedero, como hemos dicho ya, con solución para los trabajadores, solución para este pueblo, futuro distinto, por lo tanto, plan de transición justa para este pueblo que creo que nos lo merecemos. Hoy ha sido un paso más, hoy está claro que seguimos sumando, que es de lo que se trata, de que no estamos en contra de nadie, sino a favor del pueblo de Nerva, que creo que nos lo merecemos. Mientras tanto, las asociaciones y colectivos que integran la Comisión por el Cierre del Vertedero, formada por Ecologistas en Acción, Antivertederos de Nerva y Zalamea, Sentido Natural de Perrocal, las Plataformas Alternativas Ciudadanas de Nerva y Río Tinto, el Colectivo de Estudiantes por el Cierre del Vertedero y los partidos políticos locales de PSOE, Izquierda Unida e Independientes por Nerva, preparan una gran concentración para la tarde del jueves 10 de marzo a las puertas del Parlamento de Andalucía en Sevilla, con la intención de recordar a todo el arco parlamentario la petición unánime del pueblo de Nerva y la cuenca venera de Río Tinto para que el vertedero ubicado en la localidad minera cierre sus puertas para siempre.